Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, de Terrier College. Este es el informe diario para el día viernes 7 de septiembre de 2012. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.2698, con una tendencia fuertemente al sistema en el gráfico de 4 horas que ya ha entrado en zona de sobrecompra, pero que sin embargo parece tener fuerza para seguir por lo menos hasta la zona de 1.2730, que es el primer objetivo, si logra superar el siempre difícil 1.2705, del cual esperamos un rebote, tiene además por encima de ese nivel 1.2765 como siguiente objetivo alcista. Los soportes 1.2665, 1.2630, 1.2597 y 1.2560. Los indicadores, decíamos, muy sobrecomprados, pero con buena velocidad el indicador de momento, esto cástico es naturalmente agotado en esta instancia del mercado. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.5933, en estos momentos con una tendencia alcista, por supuesto ante el dólar, en el gráfico de 4 horas luego de llegar a 1.5981 a primera hora de la sesión europea. Tiene objetivos bajistas, soportes siguientes en esta zona del máximo, vamos a la convertida en soporte, 1.5910, que había sido muy muy fuerte en la anterior oportunidad, que no había podido superar durante varios días y ahora se convierte en el más firme soporte de cruce. Más abajo, 1.5875, 1.5855 y 1.5830 van a ser las siguientes zonas para considerar. Al alza, 1.5955, el máximo del día, 1.5980 y 1.6005 son los objetivos alcistas. Los indicadores, momento perdiendo algo de velocidad en esta última vela de 4 horas y el indicador de fuerza relativa saliendo de la zona de sobrecompra a la cual llegó en la vela anterior. Esto cástico con una señal bajista, ya confirmada, que sin embargo no tiene demasiado valor en esta instancia, habida cuenta de que el precio viene en tendencia y eso no es buena para la señal que puede dar este indicador. El dólar CEN cotiza 79.98 con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, formando una figura de continuación de tendencia que tiene su objetivo, o por lo menos su primer objetivo alcista, en esta línea de tendencia más apreciable en el gráfico diario. Una línea de tendencia que se extiende desde fines de marzo pasado en casi inmediato, de 79.05. Si la supera, lo cual vemos altamente probable, previo rebote, porque se ha entrado en zona de sobrecompra y el precio llega agotado. A esta instancia va a tener nuevos objetivos en 79.40 y 79.65, con soportes en 78.85, 78.65. Y luego esta línea de tendencia que por el momento pasa por 78.45. Ya con esta sobrecompra es inminente que haya una corrección bajista, un rebote, antes de que comience a confirmar el cumplimiento de esta figura de continuación de tendencia. Y en momentos ya perdiendo algo de velocidad, es tocastico agotado en su parte superior. El dólar canadiense también se ha fortalecido en las últimas horas, 0.91, 0.98, 11.60 ante el dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista, pero también con una fuerte sobreventa en el indicador de fuerza relativa, lo cual hace inminente algún movimiento en contra de ese movimiento. A la baja anterior tiene soportes en el mínimo del día de hoy, 0.98 o 0.5, 0.98, 0.97, 90, 0.97, 65. Al alza 0.98, 25, 0.98, 40, que mire cuántas veces estuvo a punto de pasarlo y no pudo, y finalmente ayer sí lo hizo. Y 0.98, 60 son las primeras zonas para considerar. En cuanto al dólar australiano, creció y ya cubrió el gap que había dejado en la sesión asiática del lunes y cotiza ahora a 1.0345, con una fuerte tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y con un objetivo inmediato en 1.0355, que es, además de resistencia lineal, una media móvil exponencial de 200 periodos. Tiene siguientes objetivos en 1.0375, 1.0395, y soportes, el primero muy cerca, 1.0330, 1.0310, 1.0285, 1.0255. Vale acotar que 1.0395 es el 61.8% de este movimiento, que se inició en 1.0543 y que tuvo su mínimo en 1.0165 esta misma semana. Los indicadores, mire el momento cómo acelera y qué velocidad tiene, tiene claro, todas las velas que siguen son alcistas y eso le da fuerza, le da velocidad de movimiento y RSI en zona de sobrecompra, pero no tanto todavía, parece que tiene fuerza como para seguir. La superación de 1.0355 ya daría lugar a colocar posiciones a 1.0395. El dólar franco suizo, y celebramos que el franco vuelve a tener autonomía en el mercado, ya se liberó de ese 1.020 del euro franco, vamos a verlo brevemente luego. Un en 0.9559 es el precio actual, con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente alcista, pero con un objetivo en 0.9585, que es esta línea de tendencia, pero que horizontalmente aparece como resistencia en 0.9590, la cual sigue 0.9610 y 0.9635. Los soportes 0.9535, 0.9515, 0.955. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, pero claro, con esta línea de tendencia tan fuerte hay que esperar a que por lo menos quiebre 0.9590 para tomar posiciones buscando 0.9610. Finalmente, el dólar peso mexicano, 12.9826, quebró después de mucho tiempo la zona de 13 pesos por dólar, la moneda mexicana, y tiene tendencia muy muy bajista, pero ampliamente sobrevendida, esto es inminente, un cambio de dirección de precio para las próximas horas, pero por el momento los soportes son 12.93, 12.89, 12.86, al alza 13 pesos, 13.03, 13.06, 13.10. Mire que con todo este movimiento bajista no va a ser fácil que continúe mucho hacia abajo y es muy probable que lo veamos superando 13.03 durante la sesión americana. Les decía antes que el euro franco suizo que, mire, mire qué movimiento tan extraño, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque es un par que está totalmente intervenido y el Banco Nacional de Suiza ha liberado ligeramente el precio del franco suizo ante el euro, ante la invenencia de que el euro siga creciendo ante el dólar y eso haría que el franco, al estar anclado 1.20, también se valorice demasiado contra el dólar. Todo este juego de palabras, que no lo es, en definitiva son cuentas matemáticas, lleva a que el franco ahora cotice ante el euro a 1.21.44. Esto está haciendo que el Banco Nacional de Suiza esté llevando hacia arriba el tipo del anclaje del euro ante el franco suizo que probablemente llegue a 1.22, 1.23 en las próximas horas. Todo va a depender del comportamiento del euro que, insisto, todo indica que va a seguir su camino alcista ante el dólar. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Cuidado hoy con el dato de empleo de Estados Unidos que hay demasiadas alzas. Me parece que esto participa de algún tipo de corrección bajista en todos los mercados. Es raro ver que los precios se muevan tanto antes de un informe tan trascendente. Hay un clima de euforia en los mercados, pero siempre hay que tomarlo con mucha cautela. Buen día para todos, muy buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo álbum.